Sí puede ser un poquito abrumador todo este proceso y todo este trámite, pero a quitarles el miedo, quitarnos el miedo, porque tampoco te voy a negar que uno no le tiene miedo al examen. Yo creo que todos le tenemos miedo al examen. Te soy honesta, nunca visualicé ni vi en mis planes vivir en Estados Unidos. Y así fue como llegué a Univisión Sacramento. De repente un día me dicen, tu visa es aprobada y mi jefe me llama y me dice, ok, te necesito aquí esta semana. Y ahí cambió mi vida. Miedo al hablar en inglés. Porque también te lo digo, aunque yo me defiendo con mi inglés y todo, digo, ¿y qué pasa si me pregunta y no le entiendo lo que me está preguntando? Hola amigos de Mundo Now, mi nombre es Alonso Bañuelas y hoy estamos con una queridísima mexicana, guapísima y talentosa. Ella es Karina Banda. ¿Cómo estás, Karina? Ah, soy yo. Pensé que ibas a presentar a alguien más. Sí, soy yo. Oye, pues muy bien, muy feliz. Te cuento que estoy en mi proceso de ciudadanía después de 10 años de haber llegado a Estados Unidos. Y pues todavía no me la creo. No creas, sí puede ser un poquito abrumador todo este proceso y todo este trámite, pero es una prioridad que debemos de tener todos los que tenemos la posibilidad de convertirnos en ciudadanos. Y ¿sabes también por qué? En honor y por respeto a todos los que no cuentan con esta dicha y esta fortuna y darían lo que fuera por tener esta oportunidad en sus manos. Háblame acerca precisamente de esta campaña Aste Ciudadano que viene de cara a las elecciones 2024 y que precisamente es para empoderar a los latinos, a los hispanos, ¿no? A que tomen esta acción. Pero cuéntame cómo nace esta campaña porque, bueno, se está aprovechando que tú también estás iniciando estos trámites junto con Borja Voces, con tus compañeros, ¿verdad? Pero cuéntame acerca de esto. Y Enrique Borja, pues sabes que justo tú lo mencionaste y lo dijiste muy bien, o sea, es empoderar a toda nuestra comunidad a quitarles el miedo, quitarnos el miedo, porque tampoco te voy a negar que uno no le tiene miedo al examen. Yo creo que todos le tenemos miedo al examen y es normal. Igual le teníamos miedo al examen de matemáticas o al de ciencias naturales. Pero es sobre todo eso, ¿no? Como hacer un llamado a todos los paisanos, a todos los latinos que están viviendo en Estados Unidos, que tienen la oportunidad de convertirse en ciudadano y quizá no lo saben, ¿ok? Número uno, ya te siembra la espinita como, ¿será que yo califico? Déjame investigar, ¿no? O también al que ya califica decirle, oye, ya, vienes dejándolo y mira cuántos años han pasado y no has tomado esta gran oportunidad de convertirte en ciudadano de este país. Y más allá de poder llamarte o decir que eres un ciudadano estadounidense, pues también hacer cumplir tus derechos, ¿no? Y también esa responsabilidad de que tu voz sea escuchada no solo uniéndote a causas, sino también haciendo valer tu voto en las elecciones, que también es una responsabilidad, pues que tenemos todos los que vivimos en este país y especialmente los que tenemos la oportunidad de ir a votar. Entonces, pues esta es la finalidad de esta campaña. Y para Enrique Borja, Borja Voces y para mí, de verdad que en el momento que nos dijeron están dispuestos a compartir su proceso para que la gente vea y lo aprecie y se den una idea de lo que es. Todos dijimos, por supuesto que sí. Si el hecho de que entren a algo tan personal de cada uno de nosotros como nuestra historia o ver cómo estamos haciendo el proceso va a terminar de motivar a quien no lo ha hecho o va a ayudar a entender cuál es el proceso, a quien no tiene ni idea de por dónde empezar, por supuesto que lo compartimos y es por eso que aquí estamos. En tu caso, bueno, todos los hispanos tenemos distintas historias de cómo llegamos a Estados Unidos. En tu caso, ¿tú cómo llegaste? Tú estabas trabajando muy feliz en México, en Monterrey, con Viva la Vi, con acá. Tenías un chorro de trabajo. Pero dijiste, bueno, vamos a Estados Unidos. Por cuestiones del destino te quedaste en Estados Unidos, pero cuéntame, ¿cómo llegaste? O sea, ¿llegaste con visa de trabajo? ¿Llegaste con visa de estudiante? Mira, yo creo que mi historia es una en un millón. Porque también tengo que reconocer que soy muy afortunada. Pero siento que parte de esa fortuna es porque me preparé que cuando se presentó la oportunidad, se abrió la puerta que me tiene hoy aquí cumpliendo este sueño americano. Yo era presentadora de noticias en Monterrey, en Televisa, y un día sentí como que ya estaba lista para algo más. Te soy honesta, nunca visualicé ni vi en mis planes vivir en Estados Unidos. Siempre me visualizaba trabajando en Televisa México, en el canal de las estrellas, ¿no? Y de repente un día dije, pues, ¿sabes qué? Siento que ya estoy lista para algo más. Y me metí a Google y escribí Univision News Anchor. Literalmente en el buscador puse presentadora de noticias Univision. Me salió un link, el primero que vi, y le di clic. Era de una bolsa de trabajo, yo no entendía en ese momento lo que era, pero era una bolsa de empleo en donde estaban reclutando para hacer castings porque estaban buscando a una presentadora en Univision en Sacramento. Bueno, yo mandé mi currículum, mandé mi demo, pero de esas veces dices, ¡ay, quién sabe si es cierto! Pero pues lo voy a mandar, así. Dije, ¡ay, quién sabe si es real! A lo mejor es mentira, pero bueno, lo mando. Y a las tres semanas me escribió el director de noticias de Univision Sacramento. Me dice, oye, estamos interesados en ti, ¿tienes más videos? Me acuerdo que una amiga ya escondidillas me ayudó a conseguir más videos para mandarle a mi jefe, a quien fue mi jefe. Y después me dicen, oye, a ver, nos gusta mucho tu trabajo, pero antes de avanzar con cualquier cosa necesito ver si calificas para esta visa de trabajo que es una O1. Te voy a hacer la historia más corta porque me tardo mucho en contarla. El punto es que hablé con el abogado de migración de Univision, Armando Olmedo, y me dice, Karina, eres muy joven. Si no me equivoco, tenía 22 años. Me dice, eres muy joven, pero ese va a ser nuestro caso. ¿Qué, siendo tan joven, has hecho tantas cosas? Yo desde los 13, 14 años estoy en el medio. A todo decía que sí, me pagaran o no me pagaran. ¿Me pagaran de 20 dólares o me pagaran 50? Yo a todo dije que sí, así que mi currículum era de este tamaño, de todo lo que yo había hecho. Entonces, pues nada, aplicamos a la visa. Me dieron una visa O1 de habilidades extraordinarias. Y así fue como llegué a Univision Sacramento. De repente, un día me dicen, tu visa es aprobada. Y mi jefe me llama y me dice, ok, te necesito aquí esta semana. Y ahí cambió mi vida. Mi mamá se fue conmigo a Sacramento. Me ayudó a rentar un departamento. Teníamos un colchón inflable. Compramos una tele que teníamos en el piso. Se quedó conmigo un mes en lo que me instalé. Y ya pasaron 10 años de ese momento que ya me quedé a vivir en este país. Y soy muy afortunada. A los años apliqué para una petición personal de residencia. Como yo tenía varios semis ya ganados, me dieron la residencia. Y tuve que esperar cinco años para aplicar a la ciudadanía. Y es que ahora ya se cumplió ese periodo y ya estoy en el proceso. Hasta ahorita, hasta ahorita que ha sido lo más difícil de esta preparación para la ciudadanía. ¿Qué crees que te da más miedo? ¿Qué crees que le preocupa a muchos hispanos? No sé, el que los investiguen, las preguntas que le van a ir a nacer. O sea que... Yo creo que es el examen y miedo al hablar en inglés. Porque también te lo digo, aunque yo me defiendo con mi inglés y todo. Digo, ¿y qué pasa si me pregunta y no le entiendo lo que me está preguntando? Porque, oye, a veces alguien tiene un acento o te habla diferente o te habla más rápido. O no abre tanto la boca. Y yo digo, ay, si no le entiendo va a pensar que no me sea la respuesta. No sé, como que muchas veces nosotros nos abrumamos llenándonos la cabeza de cosas que ni van a pasar. Hay que relajarnos un poquito más. Practicar, sí. Es como cuando uno iba al examen de la escuela. Si estudiaste, ibas seguro, ibas tranquilo. Si no estudiabas, pues ya ibas asustado de ¿de quién me voy a copiar? Digo, aquí no puedes copiarte de nadie. Pero yo creo que es el examen. Y sabes también que uno de los miedos de muchas personas es pensar que van a renunciar a su ciudadanía. Y no es así. O sea, tú puedes seguir con tu ciudadanía mexicana y ser un ciudadano estadounidense. La información es poder. Y muchas de estas dudas, de estas preguntas, van a encontrar sus respuestas en univision.com. Que por cierto, ahí está un cuestionario con las 100 preguntas que se pueden aprender en español y después en inglés. Además, pueden hacer una prueba de examen. Ahí pueden practicar para asegurarse que cuando lleguen al examen ya se lo tengan bien aprendidito. Y hay también casos en los que personas que no hablan inglés sí pueden hacer el examen en español, pero tienen que cumplir con ciertos requisitos y ahí van a encontrar cuáles son. Bueno, ya casi tenemos que terminar, pero ¿qué le dirías a los hispanos para que se quieren hacer ciudadanos? ¿La importancia de esto? ¿Cuál sería el mensaje? Pues a todos los que tienen la oportunidad como yo de convertirse en ciudadanos, no la desaprovechen. Piensen en todos los paisanos, los latinos, en todos los nuestros que quisieran poder tener esta oportunidad de tener documentos legales, de estar viviendo con tranquilidad en este país, pero más importante de que su voz sea escuchada al momento de ir a votar. Por todos ellos y en nombre de todos ellos vamos a hacernos ciudadanos. Muy bien, muchísimas gracias Karina. Te mando un abrazo. Gracias Alonso. Gracias Alonso. Te mando un besito y que estés muy bien. Igualmente, gracias. Hasta luego, bye.